Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decírtelo Loca con tus besos, loca con tu amor Loca con mi mente, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu amor Loca del corazón Y con su gran mirada siento la tendencia De acercarte a tu mano Y no sé cómo decirte a la de enverga Que no estoy rodeando la boca Y no sé cómo decírtelo Loca con tu amor Loca con tu amor Loca con tu mente Y no sé cómo decírtelo Loca con tu corazón Loca con tu cuerpo Loca con tu corazón Loca con tu corazón El corazón Loca con tu amor Loca con tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!